En esta ocasión vamos a estar haciendo unos deliciosos panqueños de banana. Estos son los ingredientes que estaremos utilizando. Una taza de leche, una taza de harina de avena, una cucharada de polvo para hornear, un chorrito de vainilla, una pizca de sal, dos bananas y dos huevos enteros. Vamos a estar preparando nuestra licuadora o Nutribullet, lo que usted tenga corazón. Pondremos las bananas adentro del Nutribullet y le vamos a estar poniendo de un solo el chorrito de vainilla. Este es opcional, pero le da un sabor delicioso. Acá están los dos huevitos. Si usted solamente quiere usar la clara, puede retirarle la yema. Acá está la taza de harina de avena, muy rica, deliciosa, nutritiva. La pondremos todita. Acá está la cucharada de polvo para hornear. Y no se nos olvide la pizquita de sal, que le da un sabor riquísimo. Nuestra taza de leche. Miren, una taza. Estos pancakes van a quedar delicioso, riquísimos. Vamos a licuar muy bien hasta que se mezclen todos los ingredientes. Y esto va a quedar sabroso para chuparse los dedos. Bueno, pondremos acá un poquito de mantequilla para que nuestros pancakes no se vayan a pegar. Vamos a tratar la manera de regarlo en toda la cacerola o cazuela o comalito, lo que usted vaya a usar. Y ya que estemos listos, empezaremos a poner nuestra mezcla que licuamos. Va a tratar la manera de ponerlo a juego bien lento, porque no queremos que se vayan a quemar. Cuando usted mire que ya empezaron a ponerse unas burbujitas, eso quiere decir que es hora de voltearlo. Vamos a estar volteándolo para que se dore. Estos pancakes quedan aguaditos y deliciosos. Pondremos otra cacerola o cazuela para no perder el tiempo y hacerlo más rápido. Gracias, corazones lindos, por estar viendo este video. Les agradezco muchísimo. Los invito a que el que no esté suscrito se suscriba a mi canal. Para mí va a ser un gusto y un placer que usted esté allí. Se lo voy a agradecer de todo corazón. Vamos a estarle dando vuelta nuevamente. Este pancake ya está, corazones. Miren, suavecito y muy rico. Estaremos poniendo el otro. Esta cantidad rinde para varios pancakes. La verdad, es económico, muy delicioso y sano. Es nutritivo. En la mañana, en la tarde o en la noche, estos pancakes caen muy bien. Con una tacita de café, una tacita de leche, con lo que usted quiera disfrutarlo, corazón bello. Si le está gustando el video, corazón lindo, le voy a pedir que me regale su lindo like. Que comparta con sus redes sociales, en sus redes sociales, perdón, para que otras personas puedan disfrutar de estas sabrosas recetas. Miren, qué suavecitos. Ah, qué ricura. Qué olor más delicioso. Estos son los mejores pancakes del mundo. A mí me fascina. Hágalo, yo sé que le encantarán y a sus niños también. Es muy rico comer esto en la mañana. O si tiene ganas de comer algo dulcito, pero no quiere comer pan. Esto es más nutritivo. Así que puede hacer unos pancakes deliciosos. Ya, se terminó lo que licuamos. Pero salieron bastante. Ya se los estaré mostrando. Como les digo, rinde para muchos. Miren, qué delicioso. Vamos a estar adornando con unas fresas riquísimas. Esta maquinita me ayuda para rodajearlas y que se mire bien bonito, adornadito, con fresas, con frutos naturales, frutos frescos. Le pondremos otra. Comamos fruta, corazones. La fresa no es dulce. La fresa es simple. Ay, qué rico. Miren, qué delicioso. Acá tenemos una banana cortadita, también en rodajas. Le estaremos poniendo, porque esto queda delicioso. Miren, corazones bellos, qué ricura. Yo sé que se les antoja. Hagámoslo. Esto está riquísimo. Gracias, corazón lindo, por ver mi video. Se los agradezco muchísimo de todo corazón. Les deseo que pasen un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Bendiciones para todos. Mil gracias.